Me tiene loco, no sé 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 Y fue enamorado de la chica de la disco Pero ella no me deja tocar en el dorativo Ella baila sola, sola descontrola Puso sexualidad bella y arrolladora ¿Cómo se llama? Me tiene loco, no sé Me tiene loco, no sé Me tiene loco, no sé ¿Cómo se llama? Me tiene loco, no sé Me tiene loco, no sé Me tiene loco, no sé Y ella se muerde la boquita cuando está sola en la pista Y me pide por qué ella me coge Me tiene loco, no sé Me tiene loco, no sé Solo con mirarme, descontrolando Quiero que sea mía y no encuentre el modo ¿Cómo se llama? Me tiene loco, no sé Me tiene loco, no sé Me tiene loco, no sé ¿Cómo se llama? Me tiene loco, no sé Me tiene loco, no sé ¡Brigando! ¡Locura! ¡Brigando! ¡Locura! ¡Brigando! 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 ¡Du ambulan! ¡Locura! Creo que es así, anda ¡Apa-pa-pa-pa-pa! ¡Pam-pa-pa-pa-pa-pa-pa! ¡E... ¡Pero que es así! ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina